Igual están como, están los dos y para mí va a haber encuentro porque están los dos en la misma... Sintonía. ¿Se sienten parecidos en algún punto? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Te sentís parecida un poco a él? Sí. Sí. Bueno, a mí me gusta bailar mucho, ¿no? Por ahí en eso, ¿no? Pero por ahí tenemos cosas en común, no sé. Habrá que ver, habrá que ver. ¿Eh? Habrá que ver, sí. ¿Se puede tomar así de la mano? ¿Lo estoy molestando el flaco? No, pero porque quiero... No, pueden hacer como la de... ¿Esta quién hacía? La del índice. ¿Este? ¿Este? Eso, a ver la de E.T. A ver. La de E.T. No, es muy molesto, el flaco me mira como diciendo... No, 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 no. Le di energía, ok.